Un incendio en la Loma de la Luisa, en la Loma en donde está el divino niño ahí. Todavía no supone ser un incendio de peligro para la montaña, pero nosotros todos los años estamos lidiando con incendios forestales que cada vez son más graves. A mí me preocupa que en esos incendios graves, de los que muchas veces se sabe su origen, no hay consecuencias, pese a todo lo que ponen en juego. En las montañas, para hacer el trabajo de conuquismo, se prepara la tierra con esta clase de incendios porque es la manera en la que se ahorran el tener que hacer un trabajo mecánico. Pero el peligro es que muchas veces esos incendios se salen de su control. Además de que ya en sí es un mal poner incendios, ya es un delito gravísimo incendiar una montaña. ¿Qué ocurre? Me puse a hacer el repaso de todos los incendios forestales que hemos visto. Yo no sé si es que no publican sentencias o judicializaciones, pero todo se queda en ligeras detenciones. Ese de ahora, que todavía no sabemos si se está haciendo una investigación, es un pequeño punto de cómo también comenzamos a ver la vergüenza de nuestra desnudez. Lo que se vive en esas montañas compromete, y vuelvo a utilizar el término porque creo que es justo, compromete demasiado la vida de la montaña, la cadena de la alimentación y el medio ambiente. Tenemos que agarrarlos por el pichirría a todos los que se atrevan, porque esto se repite todos los años. Y no es menos cierto que también se repite una indiferencia de medio ambiente, que en los últimos dos años se encuentra entre una de las instituciones de menor capacidad de trabajo, con muchos errores evidentes. Entonces, eso de anoche, ojalá se consiga controlar, que se controle rápido. Todavía no se nos ha dicho que está en nivel de peligro, pero un incendio siempre es peligroso. Cuando digo en nivel de peligro es que llegue a la cima, donde está el monumento, que con mucho cariño se ha hecho del Divino Niño y que es un punto turístico. Pero la quema del medio ambiente, señores, tenemos que concientizarla. Es demasiado, es demasiado y se ha convertido en un juego en esa zona.